Vamos a la participación de los grandes amigos, sonido Califania, adelante Inconfundible, sonido Califania Vamos a la participación de los grandes amigos, sonido Califania Vamos a la participación de los grandes amigos, sonido Califania Vamos a la participación de los grandes amigos, sonido Califania Vamos a la participación de los grandes amigos, sonido Califania ¡Vamos a la participación de los grandes amigos, sonido Califania! El inconfundible, su rito de Capifania. Vamos a bailar con sol. ¿Qué pasa? Así sabrosito. Venga ese sol. ¿Dónde está la gente de Puebla aquí esta noche? Así sabroso. Venga ese sabrosito. Ahí viene el sonido de Puebla aquí esta noche. El inconfundible, su rito de Capifania. ¿Sí, señor? ¿Dónde está el sonido de Puebla aquí? El martes de la publicidad de esta noche. Hay un martes de rollo. Venga ese sabrosito. ¡Venga ese sabrosito! Y salve. ¡Venga ese sabrosito! 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 El saludo... En el sonido rojo en esta noche. En el sonido rojo en esta noche. Los apicales del sabor. Así son los híbridos. En el sonido rojo en esta noche. En el sonido rojo en esta noche. Y en el sonido rojo en esta noche. En el sonido rojo en esta noche. ¡Incente! ¡Sombre, ¡sombre, ¡sombre! ¡Increíble, se sorprende, se descarga de los mejores éxitos! ¡Allí, corazón! Me levanta a mi cuerpo, con tu esposa, que no te vienes ni así Eres un oído, te pongo así Eres un oído, te pongo así Vamos a despedirnos Aquí tenemos una despedida para... Para la chica, para la chica Para la blanca, en especial, no le... Me levanta a mi cabello, me saludo a mi cabello, me saludo a mi cabello Me saludo a mi cabello, me saludo a mi cabello Oír saludos a mis personas que ya están recordándose Que desde la Ciudad de la Puebla Me saludo a mi cabello, me saludo a mi cabello Y a los de gente que tiene que ver esta noche Me saludo a mi cabello, me saludo a mi cabello Me saludo a mi cabello Para el sobrino, Impacto 66 Para toda la gente de la Ciudad de la Ciudad Que esta noche... Para toda la gente de ello ¡Oye! El baño de San Fernando presente Para el sonido Sonido Aristo El sonido de Canilla de esta noche Saludos para el sonido Sensación 13 Y para el baño de San Fernando, sí señor ¡Venga! Saludos para el barrio Pachanquero Y toda la patota de Monri Esa lo dice El sonido Impacto 63 ¡Sí señor! ¡Vámonos! No viene el sonido de Medellín Pero antes vienen para ahí las primeras entregas Ahí lo están diciendo Disco y Domi Que te sigo a limpiar con tu hija Que te sigo a limpiar con tu hija Que te sigo a limpiar con tu hija ¡Venga! ¡Venga ese sabor! Después de hacerte una paella en medio El amplio de la noche Sonido sin chamba Va a empezar a hacer la estrella, hoy le lo hizo, ¿sí o no? Lo último cachillo, señor. Ahí se va, ¿sí o no? Para toda la gente de Ciudad de San Fernando en esta noche. ¡Eso! ¡Eso!